Señor Lambas, ¿qué le parece el pacto que se va a llevar a cabo en poco tiempo entre partido socialista, obrero español de Medina del Campo y Gana Medina? ¿Qué le parece el pacto? Pues la tumba de Teresa López, la tumba de Teresa López, y no lo digo yo. Ayer precisamente tuve una conversación con un político ya bastante veterano de Izquierda Unida, además es de un pueblo donde fue alcalde, así que es muy fácil saber quién es. Y a mí me decía ayer Cidel, la equivocación más grande que ha cometido Teresa es juntarse con esta gente. Y yo le decía, pero ¿tú crees que esta gente no está preparada para poder ayudar a sacar adelante muchísimas cosas? Dices, no, solo está preparada para levantar la mano, que es lo que la va a dar a ella descanso, para poder dormir a gusto en su pueblo enmojados todos los días. Porque Teresa, para ser alcaldesa hay que estar aquí, hay que vivir aquí, hay que dormir aquí, hay que sentir los problemas de Medina, te lo he dicho tantas y tantas veces, pero es que no me haces caso, no me haces caso, ¿sabes por qué? Porque quieres olvidarte los problemas y un alcalde no puede olvidarse nunca, nunca, absolutamente nunca, de ningún problema. Tiene que dormir con ellos para al día siguiente poder resolverlo. ¿Me va a permitir una cosa, señor? Sí, usted permite lo que quieras. ¿Usted cree que Teresa López, si en vez de vivir enmojados, viviese en la Puerta del Sol, iba a hacer mucho más por Medina? ¿Usted cree eso o no? Vamos a ver, no es que... Digo la Puerta del Sol, vamos a ver en Medina o en la moto. La gente no podemos tener doble residencia, quiero decir que una persona tiene que vivir en Medina porque, sí, hoy tenemos muchos medios, tenemos el teléfono, ella vive cerca, son 30 kilómetros o 40, que no sé exactamente los kilómetros que haya mojados, y puede estar aquí en 25 minutos, pero no es eso. Una persona que es alcalde de Medina tiene que ser alcalde de Medina. El alcalde no es un título, el alcalde es un sentimiento, y para ser un sentimiento tú tienes que tener la vocación de servir a todos, pero a las 6, a las 8, a las 10, a las 12, a las 4 de la mañana, si hay un problema, le tienes que estar aquí para resolverlo inmediatamente. ¿Que tienes otras personas para resolverlo? No, no es lo mismo. No es lo mismo que ejecute algo un alcalde que lo ejecute un concejal. Hay una diferencia tremenda de no ser que ese concejal tenga a lo mejor los visos de ser un alcalde, claro, que sí que les ha habido, por cierto, pero hay que vivir aquí. Pero bueno, vamos a lo que importa. Este pacto no tiene contenido, ni continente. A mí me gustaría saber qué es lo que va a hacer el señor Barrarán, a mí me gustaría qué va a hacer la señora Alonso, qué va a hacer el señor Arran. A mí me gustaría saber cuáles son sus competencias, a mí me gustaría saber también la valentía que van a tener para proponer, para llevar y para gestionar un área, pero es que no hay nada. Coordinador de deportes, cuando hay un concejal de deportes, coordinador de administración general, cuando hay dos concejales, uno justamente en Hacienda y otro que lleva las cosas. ¿Le recuerda un poco al cargo que tuvo usted hace unos cuantos años? Bueno, no le recuerdo nada porque lo mío era totalmente diferente. Yo era coordinador de áreas, no coordinador de... Yo era coordinador de áreas, eso significaba una cosa, que no se podía hacer nada absolutamente sin mi visto bueno. Todas absolutamente las cosas que se hacían, se discutían, se sentaban, y hasta hablaba con la oposición, y ahí hay testigos para poderlas llevar. Para poderlas llevar. Yo fui coordinador general, pero coordinador general para que todos absolutamente los concejales pudieran llegar a mi mesa para hacer las propuestas que, desde mi punto de vista, o desde mi experiencia, mejor dicho, podían llevarse. Una modificación, cualquier tipo. Y además tenía la responsabilidad de llevar la alcaldía, porque efectivamente en aquel momento Martín Pascual era un hombre mucho más dedicado a traer dinero a Medina que a gastarle. Y esto es una realidad palpable. No creo que nadie pueda dudar que mi relación con Martín Pascual, desde lo que pasó, sea amable ni sea nada. El único que pidió su dimisión fui yo. El único que se marchó del partido fui yo. Y yo me marché porque era un corrupto. Porque era un corrupto. Y yo me marché del partido. O sea, que aquí no hay dudas. Pero había otra responsabilidad. Yo no he sido coordinador nada más que de una cosa. He sido coordinador para que todas las áreas estuvieran efectivamente complementadas con la política que tenía que hacer en aquel momento el Partido Popular. Estos señores no. Estos señores van a hacer una cosa que decía justamente esto José Luis Rodríguez Zapatero. Van a abrir la ventana y van a contar las nubes. Y por eso van a cobrar uno, dos mil euros. Ahí me parece, yo se lo voy a decir a los ciudadanos. No os preocupéis. Yo sé que estáis escandalizados con todo esto. Yo sé que esto para vosotros ha significado una vergüenza tremenda. Lo digo a mis paisanos. Lo digo a los medineses. Pero no os preocupéis que si vosotros queréis, dentro de dos años y medio, esto no va a suceder. Esto va a ser de otra forma. Esto se va tranquilamente a sopesar y a poner las condiciones que deben de hacer. Lo hago públicamente. Si Fidel Ambar está en el gobierno, en la próxima legislatura, que será la de las cosas más fáciles que pueda haber, porque he demostrado y voy a demostrar que se puede gestionar de otra forma a medina del campo, esté donde esté, no piensen ustedes, porque ni yo mismo lo sé. Esté donde esté, tengan la completa seguridad de que ustedes no van a sentir vergüenza de los políticos que tienen en estos momentos. Los políticos políticos que simple y llanamente se han convertido en funcionarios. Hacen un horario de cuatro o cinco horas. Voy a demostrar, además, dentro de muy pocas fechas, las horas que hacen algunos señores que tienen dedicación parcial, dedicación absoluta y media dedicación, para que vean las horas que hacen en el despacho. Las horas que hacen trabajando para el pueblo de Medina y el dinero que cobra cada uno. Si usted siente vergüenza, yo también. Y yo les aseguro que solamente quedan dos años y medio. Dentro de dos años y medio, este gobierno, el gobierno que tenga Medina y el campo, créanme que va a ser de respeto y, sobre todo, de una cosa, de la admiración de todos ustedes, porque van a cumplir con un precepto que es importante. ¿Y saben cuál es? El trabajar, el trabajar. Yo quiero dignificar también. Un político tiene que trabajar y cobrar, pero tiene que gestionar. O sea, esto es como todo. Si tú mañana el resultado de tus exámenes es malo, te suspende y automáticamente tienes que volver. Aquí no, aquí debe de ser al revés. O sea, eso pasa, por ejemplo, si estás estudiando, que tienes que repetir, aquí no, aquí hay que echarles. Estos señores no van a aprobar y, por lo tanto, hay que decirles que se vayan. Le he querido usted entender que dentro de dos años y medio, tres años, se va a volver a presentar otra vez. Sí, con toda completa seguridad. Si Dios me da salud, claro, y estoy en las mismas condiciones que estoy ahora. ¿Por el partido independiente se va a presentar? Eso es algo que ahora mismo no se puede predecir. Yo estoy muy a gusto donde estoy. Yo tengo toda la confianza, además todo el apoyo de todo mi grupo. Sigo manteniendo una relación magnífica con toda la gente que me apoyó para yo estar en el ayuntamiento. Pero el mundo da tantas vueltas y yo tengo un principio que tú conoces muy bien. Y tengo también una ideología que está más cercana a otras cosas. Entonces, tendré que sopesar lo que interesa, no solamente, no al señor Lamba, sino donde yo o donde mi labor puede ser más fructífera. No tengo ningún inconveniente en decirte que dentro de dos años y medio, yo cuando doy una palabra la cumplo hasta el último segundo. No hasta el último segundo. Dejaré que pasen cinco segundos más para haber tranquilamente cumplido. Como he hecho, por ejemplo, con los festejos de San Antolín. A mí se me dio una responsabilidad hasta el día 29 de septiembre y hasta el día 29 de septiembre que la llevé el acta a la alcaldesa y la dije, hasta este día he sido leal en mi trabajo y creo que la he cumplido. No sé si como dice la gente con creces, que dice todo el mundo, que no ha habido nunca unos encierros como estos, que no ha habido una fiesta taurina como esta. Yo no lo sé. He puesto todo mi empeño, mi trabajo y tal. Yo he respondido, creo, junto con el equipo. ¿Usted hace ocho años o doce, y no recordará mismo, también tuvo la responsabilidad de cerrar los toros? No, nunca he tenido nada más que un año. ¿Ha sido mejor este año que hace años? Sí, 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 fue mucho mejor porque en este año... Usted era caporal. Sí, pero yo en este año, por ejemplo, he gestionado todo, de arriba a abajo. En aquel año yo no pude gestionar los animales. Este año he gestionado desde el primero hasta los bueyes. Aquel año no pude. Ya me dieron todo hecho. Este año sí, este año todos los toros les ha comprado el señor Lambas. Todos los bueyes saben de dónde han salido, dónde se han llevado los animales, dónde se ha hecho el encabestramiento, cómo se ha hecho absolutamente todo, de arriba a abajo. No he dejado ni medio día de ir, de vigilar, de observar con mi gente, la gente que me ha querido ayudar, y que han sido de todos los colores. Políticos también, a los que a muchos de ellos les he agradecido públicamente, y también personalmente, la gran ayuda que me han aportado para que todo esto saliera bien. Pues lo mismo pasaría en el Ayuntamiento de Teresa, por ejemplo. Ya te di el reto. Dame urbanismo y en ocho meses. Te prometo que en ocho meses los medineses, y sobre todo las personas que están pendientes con esas licencias que hace seis, ocho, diez, doce, quince meses que no hay solución para ellas, yo te aseguro que en seis a ocho meses tendrás resuelto la oficina de urbanismo. Bueno, ¿cómo la tienes ahora? Que es el desastre más grande que ha existido en la democracia. Señor La Paso, ¿no tiene la sensación de que, bueno, llegando Fidel Ambas se arregla todo? No, no se arregla todo. ¿Se arregla la parte tablina? ¿Y también quiere arreglar urbanismo en ocho meses? No, no se arregla todo. Se arregla con el trabajo, con la dedicación, con la gestión, con el conocimiento y sobre todo con la voluntad. Y con algo que es fundamental también en un político. Vocación por. Eso que se llama, que yo por mí, por mi pueblo, por mi... Hay que demostrarlo. Hay que demostrarlo. Yo no puedo decir por mi pueblo. Claro, yo escogí. ¿Tú crees que yo tenía ganas de coger los encierros de Medellín del Campo, los festejos taurinos gobernando el Partido Socialista? Pero, hombre, ¿cómo dices eso? Yo cogí eso porque mi pueblo no necesitaba, porque esto era un desastre, y estaba abocado a lo mejor a desaparecer. Yo he cogido eso. ¿Por qué quiero urbanismo? Porque creo que soy un gestor mediano. No digo bueno, pero un gestor bueno. Pero además pongo trabajo, vocación y dedicación. Y claro, esos son unos elementos cualitativos lo suficientemente importantes para que todos los que están esperando, sobre todo los arquitectos, sobre todo los inversores, sobre todo eso para decir, hombre, pues he resuelto mi problema, que llevaba totalmente cerrado. Pero, hombre, cuando yo llevaba urbanismo, perdona, se desarrollaron 17 planes parciales. ¿Sabes cuántos se desarrollan ahora? Cero. Cero. ¿Es otra situación? Sí. Pues si es otra situación, y solamente hay 14. No me acuerdo, estaba aquí sentado este señor. Y dijo, pero si solamente tenemos, aunque son muchas, solamente tenemos 14 licencias mayores. Digo, ¿y no te da vergüenza decirlo? Pero ¿cómo vas a tener 14 licencias mayores cuando no hay nada en Medina del Campo? No hay ningún desarrollo de un plan parcial, no hay vivienda, no hay nada, absolutamente nada. Cuando se hace algo, tienes que tener las personas adecuadas y ser tú lo suficientemente gerente para poder resolver esos problemas. Tú te imaginas, por ejemplo, al concejal de urbanismo en los tiempos míos, haciendo 180 viviendas en un mes. Tú le ves, no sé qué hubiera pasado en Medina, ¿qué hubiera pasado? Con un solo arquitecto, don Agustín Rodríguez. Vamos a conceder un poco el beneficio de la duda. Pero qué duda, qué duda si llevamos dos años y medio, hijo mío. Si llevamos un año y medio, dos años ya, pero qué duda. Si vamos a ver, el anterior concejal de urbanismo se tuvo que ir desesperado porque no sacaba nada adelante. Este que parecía una solución y que es más, yo creí en él, fíjate lo que te digo. Yo creí en él porque me parecía como esta, aparentemente parecía tan serio y techo. Yo pensaba, va a poner por lo menos los cimientos para que esto vuelva a empezar. Estamos en el mismo sitio. Estamos retrocediendo todavía más. Pero yo no, perdóname, que quiero decírselo también a los televidentes del canal de Telemedina 9. Yo no hablo por hablar. Yo no hablo por hablar. Yo he presentado un proyecto para cambiar de arriba a abajo urbanismo y se le he presentado a la alcaldesa. ¿Cómo he presentado también un proyecto para cambiarlo de la mancomunidad? ¿Y por qué no le hacen caso, usted? ¿Por qué no le hacen caso si tan buen proyecto parece? Pues mira, porque antes te dije que había odios. La política se convierte en odios. Y hay personas que me quieren y que me entienden, me consideran y algunos hasta me preguntan. Ya, pero igual que le han dejado gestionar la parte taurina... Si hubiera sido por Rodríguez Santiago, no, vamos, ni loco. Vamos, no me hubieran dado nunca. Lo que pasa es que, claro, estaba asustado. Y claro, las personas que están asustadas ceden. Ceden porque les resuelvas el problema. No creas que era por otra cosa. Vamos a hablar del pleno. El próximo lunes tenemos sesión plenaria. Diez puntos en el orden del día. Yo he destacado esta mañana tres. Uno de ellos que era el arreglo de la piscina, que hay un problema importante en esa inundación del sótano, que lleva ya un tiempo. Bueno, es una modificación, ¿no? Sí. Y luego el punto, creo recordar que era siete, que es iniciar el proceso de remodelación del RON. Vamos a ver. Era del año, creo que en el año 93, me parece, cuando era el RON, el reglamento de ordenación municipal. Ayer, que fue la comisión, a las ocho de la mañana, ocho y cuarto, en la mañana, yo hice una afirmación. Y les dije, esto se ha hecho con nocturnidad, alevosía y con intereses espurios. Y ahora voy a explicar el porqué. Cuando no se tiene contenido, cuando únicamente se rectifica un reglamento de organización municipal, uno, cuando es político, y te lo digo a ti, Teresa, se sabe que las únicas alternancias que están existiendo en Medina, de momento, es el Partido Popular o el Partido Socialista, hasta ahora, dentro de la democracia, un reglamento no puede salir sin el consenso de esos dos partidos. Y los demás, Izquierda Unida, o Podemos, o Marea Blanca, o Marea Azul, o Compromiso, como se llame en esta gente, que es que yo ya no, es que de verdad, no lo digo despectivamente, es que ya no sé quién son. Es que no sé quién son. Porque yo hablo con gente que formó la plataforma y están todos totalmente desengañados porque les han utilizado y les han utilizado para cambiar el signo de los votos, para que pudieran aumentar en votos, porque a lo mejor como Izquierda Unida no hubieran crecido nunca. Bueno, pues fue nocturno a las ocho y diez de la mañana, que era de noche, con alevosía, porque solamente van a premiar algo que no es necesario ahora, que hay que estudiarlo, hay que matizarlo, esto va a ser una especie de decálogo para muchos años y hay que tener la certeza de que vas a acertar un, vamos a ver, un reglamento de 280 artículos en Medina del Campo a cualquiera que se lo digas que va a ser simplemente un libro que se va a meter en un cajón porque luego ya nadie, absolutamente nadie le va a leer, a mí me parece algo totalmente risorio, es preferible articularle mucho más sencillo con menos artículos pero que nos los podamos aprender de memoria y que podamos tener además siempre la conclusión y la decisión de decir el artículo 19 dice que este ciudadano tiene el derecho a ti, 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 ti y saber esa responsabilidad y alevosía esto solamente se hace porque hay que darle una dedicación al señor Barragán sin contenido que no sabemos para qué pero además se suma una dedicación más Medina del Campo van a aprobar cuatro dedicaciones cuatro dedicaciones va a tener Medina del Campo la alcaldesa que como tiene recibe el dinero de la diputación pero que es dinero también de los medinenses ojo que es que nos queremos equivocar siempre echando la culpa a los demás la diputación se nutre de los recursos que Medina del Campo da o sea que cobra también de Medina aunque no cobre Medina también cobra bueno y luego más tres dedicaciones yo a cualquiera de los medinenses que le diga que Medina del Campo necesita cuatro dedicaciones aunque ahora no las va a haber va a haber tres y una y dos medias se tiene que escandalizar pero si están tres horas el que más está quitando Jesús y Magro que no es que hagan horas hacen más que los demás y alguna chica que encima tenía un cuarto de dedicación y siempre estaba cuatro horas los demás algunos van pero ¿a qué van? ¿qué resultado hemos obtenido? nada porque bueno en pan y circo pues a mí me parece que la labor de por ejemplo del señor Magro a mí me parece aprobada casi casi con un notable alto ¿por qué? porque le han encargado una cosa que es fundamental y es entretener a los ciudadanos para que no piensen en la política y lo hace de cine lo hace de cine tenemos todos los días una juerga todos los días esta noche tenemos una juerga tú no vas a poder ir porque todavía no tienes el pie bien y yo no voy a poder ir porque ya disfrazarme ya sabes que yo tengo un ridículo tengo un ridículo interior que no puedo con él y ojalá pudiera divertirme en esas vestirme de cualquier cosa a lo mejor es que ya estoy vestido desde que nací pero ese hombre por ejemplo ha revolucionado Medina en ese aspecto de 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 la fiesta ¿no? Jesús quizá dedica mucho tiempo Jesús Hernando es un hombre que dedica mucho tiempo a Hacienda quizá tiene un problema adherido a su condición de sindicalista y yo creo que en personal debería de diferenciar para poder trabajar un poquito mejor y ahí es donde quizá sea su talón de Aquiles la otra que tiene una dedicación absoluta a mí me parece una mujer totalmente vana en contenidos totalmente creo que ni trabaja ni lo va ni lo va a hacer nunca y en cambio sí que hace horas pero no sé para qué es que no entiendo el por qué las dos la otra persona que tiene media dedicación que es el concejal de urbanismo apenas pisa apenas pisa y no solamente eso es que cuando se le ocurre algo que no se le ocurre a él sino que se le ocurre a su asesor a un asesor que tiene pues quiere arreglar la casa de los demás aquí yo le escuchaba y tú le entrevistabas diciendo bueno y esta reunión que ha tenido usted con los arquitectos los constructores la gente que tiene iniciativas para modificar el plan general que antes decía revisar ahora menos mal que se lo ha aprendido para modificar el plan general de ordenación urbana y bueno y qué has hecho una reunión ya conoces perfectamente dónde está el talón de Aquiles de urbanismo pero y qué adelantamos con arreglar eso yo siempre me decía mi padre primero arregla tu casa y luego ya dedícate si puedes ayudar a arreglar la casa de los demás este no este empieza por el tejado las casas primero quiere arreglar tu casa Javier y luego quiere arreglar la de los medines la de él que es la de urbanismo no hay que cambiar lo digo sin ninguna acritud lo digo sin ninguna acritud porque yo me enfrento normalmente en debates limpios porque no me gusta absolutamente pero hay que decir la verdad y te voy a decir la verdad Rodríguez Santiago yo creo que tienes una capacidad fenomenal para llevar otras áreas que yo te las diría inmediatamente pero urbanismo desde luego eres la calamidad política más grande que he conocido en toda la democracia o sea ha superado fíjate que era malo el anterior concejal de urbanismo y el anterior lo mejor también pues tú le superas a los dos y es una pena porque urbanismo es quien genera muchísimo dinero yo voy aquí por ejemplo a la portavoz del partido popular que genera cinco millones y medio aproximadamente que están parados en estos momentos no es verdad no es verdad es una cantidad un poco exagerada pero sí que genera tres millones y medio y tres millones de euros nos necesita mucho el ayuntamiento de Medina del Campo mucho lo necesita por lo tanto estás en un área que además de generar dinero hay que atenderla de día y de noche ahora parece ser que me han hecho caso estamos hablando del ron y usted ha vuelto un poco a conducir el área de urbanismo que no no conduzco nada conduzco a lo que creo que va a marcar el ron el reglamento de organización municipal tiene que tener unas bases que son jurídicas para que en un momento determinado tú te bases en un artículo para poder funcionar pero el ayuntamiento tiene que basarse por la gestión la gestión no se puede marcar en ningún reglamento yo gestiono un área y simple y llanamente si la gestiono bien el premio le tengo rápido le reconocimiento también y si encima de eso si encima de eso puedo ayudar a alguien más pues pues mil sobrejuelas pero lo que no puede ser es que este gobierno coge por el sitio más peligroso por eso digo oye Jorge pues que fácil había sido que fácil había sido muchacho yo la digo Teresa mira ahí tienes dos departamentos que andáis muy mal no funcionáis tenemos un atasco tremendo en urbanismo y la verdad es que también hay otro tema que yo creo que debemos de acometer que es bienestar social en donde hay es plano quiero decir que no hay un crecimiento importante en cuanto a la gestión está en manos de los técnicos y la burocratización de la mayoría de las áreas es malo para todos los ciudadanos entonces la valentía Jorge era haber dicho mira dame urbanismo o dame bienestar social y el señor Lambas te hubiera apoyado te hubiera ayudado hubiera estado a tu lado porque yo pensé ahora va a estar en contra no yo pensé que tú eras una persona que tenías ética y que eras honrado honrado en el buen sentido de la palabra honrado contigo mismo y resulta que me has decepcionado totalmente porque no solamente no has querido ninguna de esas dos áreas o a lo mejor no te las han dado que es lo que tienes que explicar a los ciudadanos de Medina del Campo sino que has cogido una área una área que tiene un cometido y tiene un concejal que se lleva desde casa yo llevo deportes desde casa con un teléfono desde casa con un teléfono porque hay buenos técnicos porque está en un momento de alza el deporte y porque no hace falta absolutamente falta una gestión pero no es tan difícil coge un área de verdad coge un área en donde se note que tu gestión es buena pero claro querido querido compañero tú no puedes coger algo en donde fracasarías a los dos días o yo creo por la por como como te he visto actuar a ti solamente te interesaba simple y llenamente cobrar dos mil euros y a mí de verdad y te lo digo de corazón me parece vergonzoso me parece vergonzoso que hayas dicho que solamente querías cobrar tres veces el salario mínimo interprofesional si esa es la ética quiere decir que ha renunciado a dos a tres más a tres salarios mínimos interprofesionales a que ha renunciado a mí me parece que eso amigo mío es muy grave para los medioneses y te van a pasar una factura pero una factura muy cara y además eso sí y vas tu razón hay que esperar hay que esperar cien días para ver cómo se coordina vamos a esperar a ver vamos a esperar los áreas si no hay cometidos si no hay cometidos cómo vas a esperar algo si va a ser lo mismo dónde están ubicados ubicados como un despacho nada más hemos oído hablar también que pueden llevar otra parte de la hacienda administración de personal aunque fueras tú el abogado defensor que lo harías muy bien no 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 escúchame tú lo harías muy bien que fueras tú su abogado defensor que no lo voy a querer nunca pues fíjate nadie absolutamente de los que te están viendo y van a creer en ti porque la gente de Medina del Campo es muy inteligente hombre mucho más inteligente que yo y lo único que te dicen cualquiera con el que te sientes con el que tomes un café con el que pases por el carril bici por el donde estés te van a decir qué vergüenza de ayuntamiento lo único que yo le digo señor Lambas que estamos no se ha firmado todavía el pacto no sabemos dónde van a estar cada uno en su sitio y lo que van a cobrar entonces habrá que esperar un poco que va a estar en tal puesto pero entonces ¿por qué le has traído tú a los medios a un medio de comunicación como este para que te explique el pacto? sí porque a ver otra cosa ha estado conmigo le voy a explicar porque ha estado conmigo señor Lambas una cosa es que no esté sacramentado que lo va a sacramentar el pleno sí y otra cosa es que no esté firmado el pacto no pero aquí la razón de venir aquí a aplicar todo es porque el día anterior una asamblea una asamblea donde ya dijeron las personas de Gala Medina que dieron el visto bueno para que se llevas a pagar el domingo tengo una asamblea yo el domingo tengo yo una asamblea del partido para ver si voto a favor o voto en contra efectivamente del sueldo del señor Barra tenemos que dejarlo aquí esto me da gusto de verdad yo espero que venga más pronto no venga tan tarde como nos visita de vez en cuando usted tiene un defecto querido compañero solamente uno y es que me quiere usted tanto que quiere que venga yo todos los días y es que yo el cariño lo entiendo pero el desgaste de las cámaras es muy alto y yo artista no soy y yo el cariño y yo el cariño